Vienta, en Buenos Aires Señoras y señores, en este cielo, en este fin de colectividades La colectividad de Vienta En la avenida de Mayo Desde su corazón el 9 de julio Y hasta la histórica Plaza de Mayo Se negró a más de 40 colectividades Momentos de calma y de cierre Vienta 70 años En la conmemoración del Día del Emigrante En Buenos Aires, Argentina Organizado Para que Vienta sea protagonista Nos vemos en el próximo video Gracias.